Los altos índices de desempleo se notaron este jueves en la Universidad Nacional de Pérez Celedón. Cerca de mil personas se hicieron presentes a la Feria de Empleo organizada por la universidad y que contó con la participación de diferentes empresas del sector público y privado. En la universidad dicen estar satisfechos con la respuesta de los generaleños. Bueno, en primer lugar que está combinada con el desarrollo de algunas habilidades y capacidades para la búsqueda de empleo como sería el diseño de currículo, como sería la prueba de inglés que se está haciendo o la preparación misma para la entrevista. Pero además se forma una base de datos, es decir que hoy no necesariamente se puede encontrar empleo pero sí después porque con esa base de datos la universidad puede seguir apoyando la búsqueda de empleo a estas personas. Sí tenemos exactamente el número de las personas, de las empresas que confirmaron son los que están participando en este evento. La feria contó con una novedad como lo fueron estas entrevistas que se realizaban por aparte de la feria. Aquí los interesados tenían la oportunidad de medir su nivel de inglés y mediante la colocación de brazaletes eran clasificados por nivel a fin de que las empresas reclutadoras pudieran observar quienes cumplían con un buen dominio de una segunda lengua. Sí, los brazaletes lo que representan es el nivel de inglés que son capaces de mostrar en la prueba, ¿verdad? Digamos, desde un nivel básico a un nivel más avanzado. Esto para que ellos mismos se ubiquen porque a veces uno mismo no sabe qué dominio de inglés tiene. Y es clave, ¿verdad? El inglés, ¿verdad? En esta época. Sí, cada vez más, ¿verdad? Conforme la economía se ha ido internacionalizando y ha ido el país abriéndose a la inversión extranjera, cada vez más. Te da una ventaja sobre cualquier otro. El desempleo, como se puede ver en imágenes, golpea principalmente a los jóvenes. Este jueves, el promedio de edad de las personas que buscaban empleo era de aproximadamente 27 años, lo que denota la falta de espacios para los nuevos profesionales, jóvenes con estudios que se enfrentan a un mercado cerrado. Pero en general tenemos un problema concentrado en la parte de juventud, ¿verdad? Desgraciadamente que es donde más oportunidades deberíamos estar abriendo, ¿verdad? Pero efectivamente la región nunca tiene dificultades muy serias, eso ha producido en el pasado las migraciones tan notorias que se han dado y por eso yo creo que en buena parte la respuesta positiva a los muchachos y muchachas. Entre quienes se acercaron a buscar empleo resaltan el orden que imperó en la feria, así como la cantidad de empresas que participaron. Todos concuerdan en lo difícil que está el ámbito laboral en Pérez Celedón. Bastante interesante, es algo que ayuda a los generaleños, porque estamos muy mal de empleo aquí en Pérez Celedón. Justamente la región brunca incluso se sobrepasa el promedio de desempleo a nivel nacional, ¿verdad? Aquí como que cuesta conseguir trabajo. Es demasiado conseguir, conseguir empleo en Pérez Celedón es muy difícil. Sí, inclusive los profesionales como nosotros, tenemos títulos, licenciaturas y todo eso, es muy difícil. ¿Usted en qué está buscando hoy específicamente? Yo ando en todo, mejor dicho, ando expresionando en todo, pero a mí me gustaría algo en mi rama, que es la archivística y la bibliotecología. ¿Cuánto cuesta conseguir empleo en esa rama justamente? Bueno, aquí en Pérez Celedón es muy difícil. Aquí tienen que abrir códigos de bibliotecas y los directores de las diferentes instituciones pedir el código, pero es muy difícil. ¿Cuán frustrante es? No sé cuánto tiempo lleva desempleado, también el andan buscando trabajo, ¿qué tan frustrante se llega a convertir? Es muy frustrante, viernes que sí, ya yo he andado por todo lado y no he tenido chance. Espero en esta oportunidad que les están dando, a ver, que se va a dar una puertita, ¿verdad? De nuevo, está muy bueno, porque ayuda mucho a nosotros los generareños a buscar trabajo, en especial a los estudiantes. ¿Usted en su caso cuánto tiene desempleado, ha tenido algún trabajo anteriormente? De, digamos, son trabajos así que salen, como por decir, algo sale hoy, mañana no, y así, digamos, pero desempleado es empleado yo y casi que toda la vida. ¿En qué está buscando específicamente? De la lenguaria que tenga que ver con la informática, computadoras y cosas así. Bastante gente y, bueno, hay realmente muy pocas empresas por la cantidad de gente que hay. ¿Cómo ha visto usted el tema de las ferias? Cada vez que mucha gente habla como que las ferias te dejan el currículum y pasa el tiempo y cuesta, ¿verdad? Siempre se entiende que no todas las empresas dan trabajo para todas las personas, entonces, generalmente en el tiempo se van creando más empleos. ¿Esperaba más empresas usted de hoy? Sí, realmente sí. Esta fue la primera feria de empleo que organiza la universidad, y ahora los esfuerzos se centran en hacerlo mejor el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!